Tal vez te ha pasado que trates de imitar combos que ves de creadores de contenido y no te funcionan como ellos lo muestran, bueno eso puede ser por muchos factores y uno de ellos puede ser a causa de que tus atributos no están al nivel para tratar de replicar esos equipos aún para tu liga de galáctico, así que en este video te traigo 6 maneras de poder mejorar los atributos de tus personajes, la verdad es que todos son muy obvios, pero este video va dedicado más exactamente para jugadores nuevos que puede que todavía estas nociones no las tengan bien claras, así que dicho esto empezamos con el video Bienvenida gente de YouTube a un canal más, empezamos entonces con estas 6 maneras de mejorar los atributos de tus personajes, recuerda que si el contenido te agrada y si el contenido te es de utilidad, te agradecería mucho que me regalaras una suscripción para que pudieras estar al tanto de todos los videos que estaré subiendo al canal, el primero de ellos como ya te dije son muy básicos, realmente no voy a descubrir aquí el leo negro ni decirte algo que nadie más te ha dicho antes, pero si es una buena forma de que aquellos jugadores que apenas van iniciando en el juego, que aunque no lo creas son muchos, pues tengan estas nociones conocidas desde el principio y bueno vamos a entrar de cabeza y el primero es el templo de caballeros, que son este templo de caballeros, pues son pequeños altares que agrupan a un máximo de 9 caballeros que en su mayoría siguen cierta temática respecto al nombre del templo, esto que nos da, nos da atributos directamente para esos caballeros en específico, estos templos se suben a base de flores y no hay que romperse la cabeza por saber a que templo le dedico cual flor o algo por el estilo, se dedican de manera automática, entonces tú lo único que tienes que hacer es darle el botón que ahorita está apagado de adorar rápido y las flores se distribuirán de la manera que les corresponde, estos templos conforme los vas subiendo de nivel te van dando a bonificaciones en ataque dual, defensa dual y vida, esos números se ven representados en la pantalla con los números azules, a partir de cierto número de grado, que quiere decir eso de grado y nivel, bueno cada grado tiene cierto número de niveles, en grado 1 me parece que son 80 niveles, en grado 2 100, 120, 140 y 160 si no estoy mal. Después de cierto número de grado, de grado, estos bonos que están en la parte media de la tabla se van ir desbloqueando, el primer atributo que en este caso resistencia de estado me parece que se desbloquea en el grado 2, el siguiente o el del medio en grado 3 y el último se desbloquea hasta grado 5 y bueno eso así es como se desbloquean los atributos azules, simplemente subiéndolo de nivel, ahora los números blancos que son, son el número de estrellas que tenga este templo, que quiere decir que bueno tienes que tener a los caballeros del templo respectivo en tu cuenta y subirlos de nivel, subirles el número de estrellas, no de habilidades, el número de estrellas y por cada estrella que tenga este templo te va a dar un 2% adicional de los atributos de color azul, aquí los puedes ver arribita por cada una estrella un 2% de atributo adicional, muy sencillo, por cada estrella un 2% del atributo azul que tengas en este momento y eso se va a representar en los números blancos, estos atributos son para los caballeros en específico del templo, cada templo tiene su propia lista de caballeros y lo único que varía son las cantidades, cada templo creo que tiene su respectiva cantidad pero sobre todo los bonos de en medio son los que van variando y bueno algunos tienen más, otros tienen menos caballeros y ya para salir de esto la voluntad de las estrellas sería prácticamente lo mismo solo que aquí se sube de diferente manera, no me quiero meter mucho en esto porque esto ya es para una cuenta mucho más avanzada, además de que tengo ya una guía explicando detalladamente cómo funciona y cómo te recomiendo subir la voluntad de las estrellas pero básicamente lo mismo, tenemos atributos base y atributos adicionales dependiendo del nivel que tenga cada uno de estos álbumes, pero como ya te dije eso ya es más para cuentas avanzadas. La siguiente manera de subir los atributos de tus caballeros es con el tesoro, el pabellón del tesoro, esto junta 6 menús que nos otorgan atributos pero los 3 de arriba, muro de medallas, reproductor y rastros de aventura solamente nos dan atributos para el PVE, el mismo bono te lo dice, este potenciador está activo solamente para jugador contra entorno, eso no nos sirve pero los de abajo, el tesoro invaluable, la vitreina y el codice de armadura si que nos dan atributos que nos van a servir para el PVP. En la parte del tesoro invaluable son simples misiones que cada uno conforme las vas desbloqueando te van dando unos pequeños atributos, no es muy grande, pero al inicio rascar todo atributo que podamos si es beneficioso, aquí puedes ver las misiones en específico que hay que cumplir, algunas lamentablemente si eres frutiplay no vas a poder desbloquear y otras vas a tardar muchísimo más en poder adquirirlas, pero bueno poco a poco va a seguirlo desarrollando, en la parte de la vitrina tenemos una colección de armaduras que son básicamente los dorados clásicos y las escamas de Poseidón, cada una te pide ciertos requisitos que lo puedes ver en este lado en el apartado de misiones, hay que cumplir estos requisitos, te van a dar este icono de armadura y así lo vas a poder desbloquear, algunos nos dan atributos muy buenos como por ejemplo la de Poseidón perforación y velocidad, o sea buenísimo el atributo, entonces es por esto que vale la pena, y el siguiente es el códice de armadura, que bueno estos yo creo que ya lo conoces, cada armadura renacida nos da una bonificación de atributos que aparte del propio personaje, estos atributos aquí en el códice de armadura específicamente, estos atributos son para todos los personajes de la cuenta, absolutamente todos, las primeras armaduras renacidas del juego nos daban beneficios casi casi despreciables, pero ya actualmente los beneficios que nos da prácticamente cualquier armadura renacida valen muchísimo la pena, por ejemplo Farao es un personaje que no se utiliza mucho, pero por 220 puntos de ataque cósmico y 500 puntos de vida, sí que vale la pena tener su renacida únicamente por la parte de atributos, y obviamente las renacidas de personajes SS y X, pues nos dan atributos muchísimo más grandes, antes de salir de este apartado, tengo que mencionarte que cada uno de estos apartados que te acabo de mencionar se pueden ver potenciados, de qué manera, si nos venimos aquí a esta tabla podemos ver el total de cada una de las secciones del pabellón del tesoro, y también como puedes ver en la sección de abajo dice que resonancia suprema bonificación de atributos de un 40%, eso quiere decir que aparte de los atributos base que tenemos aquí, que lo voy a ejemplificar por ejemplo con el toro, aparte de estos atributos que son 500 puntos de vida en el caso específico del toro, tengo aparte un 40% adicional como puedes ver aquí, 40%, eso quiere decir que son los 500 base del toro más un 40% adicional, es un total de 700 puntos de vida para todos mis personajes por tener la renacidad del toro, esto no es así al inicio, el inicio creo que es un 10% o un 5% ya ni me acuerdo, pero esto se va desarrollando con ciertas piedras y ciertos recursos y así vas teniendo cada vez más y más bonificación hasta llegar al 40%, eso sí la bonificación se tiene que desbloquear por separado, tienes que desbloquear la bonificación del códice armadura, la bonificación de la vitrina y la bonificación del tesoro invaluable, al principio es tardado pero que créeme que con el tiempo lo vas a tener todo al máximo y los recursos ya se van a acumular como actualmente se hacen sin servir absolutamente para nada. Siguiente manera de aumentar los atributos de tus caballeros y pasamos al pabellón de aspectos, aquí sí que ya te va a tomar más tiempo sobre todo si eres frutiply y sobre todo y ante todo si eres un jugador que va iniciando porque actualmente ya tenemos muchísimas muchísimas a muchísimos atuendos en el juego, entonces aquí sí esto va a ir a paso de caracol pero poco a poco vas a ir avanzando, no te apures y tengo un vídeo ya hablándote específicamente de cómo funciona el pabellón de aspectos así que lo puedes ir a ver, lo subiría hace creo que dos días, pero básicamente este pabellón lo que nos da ataque dual, vida, perforación dual y velocidad, siendo una fuente muy importante sobre todo y ante todo de perforación y velocidad que son los mejores atributos del juego y bueno ya en niveles altos la cantidad de vida también es importante, yo ya tengo ya más de 15 mil de vida que igual es para todos los personajes de la cuenta, estos atributos son para absolutamente todos mis personajes de la cuenta pero obviamente conseguir aspectos se vuelve una tarea muy muy lenta sobre todo si eres frutiply. Cuarta manera de poder mejorar los atributos de tus personajes y este vídeo salió la idea justamente porque una persona me hizo mención de que a él no le funcionaba el combo de manigolo que tanto yo uso y que el combo no servía y bueno algunos le contestaron que puede ser por cuestión de él, de sus cosmos, de su nivel de habilidad, de su nivel de atributos, no que el combo como tal no sirviera y exactamente el combo funciona perfectamente pero puede haber muchos factores que no le permitan manifestar esa eficacia dentro de su cuenta y uno de ellos también puede ser la parte de vínculos, esto es muy sencillo y como puedes ver es la unión entre diferentes personajes que normalmente están unidos por diversa temática, en este caso bueno tenemos la parte de los canvas que hace vínculo con Yuzuriha y con Tenma, la parte del signo con máscara de muerte y con Detol y así sucesivamente, se puede tener desde creo que desde un vínculo no estoy seguro pero normalmente los personajes S y SS tienen desde 4 a 3 vínculos como mínimo, cada uno de ellos nos da o vida o ataque, o sea no nos dan otros atributos, es solamente vida o ataque, cada uno nos da 5% del atributo correspondiente, en este caso Manigo lo tiene 4 vínculos, dos de ellos me dan hasta un máximo de 5% de vida y los otros dos hasta un máximo de 5% de ataque cósmico cada uno, esto es general, esto no cambia hasta el momento, todos los vínculos nos dan exactamente lo mismo o vida o ataque y esto como se mejora, bueno primero teniendo a los personajes porque si no los tuvieras aparecerían en gris si no recuerdo mal y también subiendo los de estrellas es básicamente lo mismo que en la parte de templos para poder aumentar el porcentaje de atributo que te da tienes que tener a los caballeros del vínculo en cierto número de estrellas pero tienen que ser todos por ejemplo hagamos de cuenta que tienes a Manigullo en 6 estrellas pero a Yuzuriha y a Tenma lo tienes en 3 estrellas a los dos, entonces no puedes desbloquear el máximo beneficio, el máximo de estrellas que compartirían los tres personajes en ese ejemplo son tres estrellas así que en este caso obtendrías solamente el 3% de vida y así sucesivamente, la cantidad de beneficio que te va a dar es el máximo de estrellas que compartan los caballeros respectivos del vínculo, aquí la cosa es que no te recomiendo que hagas esto al máximo cuando vas iniciando porque muchos de esos personajes ni siquiera los vas a utilizar como por ejemplo Xion Dorado o Doco de Libra, son personajes que ya actualmente no se usan y que si eres un jugador nuevo ni siquiera te recomendaría usar así que es muy caro subir personajes a 6 estrellas y solamente ya eso lo vas a hacer en una instancia mucho más avanzada, lo que yo te recomiendo es que de inicio, bueno depende de muchos factores aquí solamente estoy generalizando porque tendría que meterme en la situación de cada una de las cuentas pero en líneas generales lo primero que yo te recomiendo es que de los personajes más importantes de tu cuenta todos sus vínculos los subas a 4 estrellas porque no cuenta no cuesta tanto recursos después de ahí sube los a 5 estrellas y ya en una instancia mucho más avanzada ahora sí sube los vínculos hasta 6 estrellas porque subir personajes a 80 al inicio de la cuenta es muy muy difícil y últimas dos últimos dos factores para mejorar los atributos de tus personajes y es muy sencillo y totalmente lógico y es sus cosmos qué cosmos les estás ocupando a tus personajes esos cosmos realmente los aprovecha el personaje aquí es tarea tuya saber cómo funciona el personaje si hace daño verdadero en base ataque en base a vida la perforación le sirve no le sirve el daño verdadero no se beneficia ni de perforación ni de daño cósmico ni de golpe crítico el daño verdadero entonces hay que saber que cuál es la fuente principal de daño de cada uno de los personajes y en base a qué aplica ese daño en base a vida en base a ataque en base a lo que sea entonces hay que conocer las mecánicas de cada uno de los personajes en líneas generales el mejor daño del juego es el daño verdadero porque ignora defensas y ignora resistencias y la única forma de mitigarlo es con la reducción de daño después de ahí el mejor atributo para poder hacer daño es la parte de perforaciones de defensas si es en el caso del físico perforaciones físicas y es en el caso de cósmico perforaciones cósmicas de ahí seguiría el daño cósmico en la parte de los cósmicos y en la parte de los físicos sería el nivel crítico realmente sería el efecto crítico pero actualmente hay pocos cosmos que nos den efecto crítico como atributo principal aunque ya el siguiente cosmos rojo que nos van a dar ya nos va a traer tanto perforación como efecto crítico entonces ahí habrá que ver si ese cosmos sí que nos conviene entonces para los físicos realmente lo que tú quieres es buscarle el nivel crítico el nivel crítico es como este juego llama la probabilidad de pegar un golpe crítico y el efecto crítico es como este juego llama al daño crítico entonces en la parte de los físicos céntrate en el nivel crítico inmediatamente después céntrate en el ataque correspondiente de cada uno si es físico físico si es daño cósmico pues obviamente ataque cósmico en líneas generales pero por ejemplo canon no sigue esta regla a canon no le interesa la perforación no le interesa bueno si le interesa el daño cósmico pero lo que quieres en canon de géminis por ejemplo es ataque bruto entonces es lo que te digo aquí depende de ti saber cómo manifiesta el daño cada uno de tus personajes y último aspecto para mejorar los atributos de tus personajes la refinación de cosmos simplemente la calidad de cosmos aquí ya es donde hablamos de calidad de cosmos qué tan buena calidad tienes en tus cosmos básicamente eso en que se traduce en que cada en que todos tus cosmos tengan atributos o subatributos en este caso que son los que están aquí abajito que les sirvan al personaje esto esta parte de refinar cosmos solamente ya céntrate ya en una instancia mucho más avanzada cuando ya van a ser cosmos que prácticamente van a ser definitivos y que van a más vas a usar durante muchísimo tiempo no te pongas a refinar una piedra física en la mayoría de los casos o una víbora o un rosario en la mayoría de los casos aquí también hay algunas excepciones pero básicamente céntrate en refinar los cosmos que pues básicamente son meta perlas de naga ha sido el personal el único cosmo de daño prácticamente aunque ya actualmente ya empieza a cambiar esa cosa perlas de naga ha sido el cosmo por excelencia de daño físico en el juego durante muchísimo tiempo y solamente refina aquellos cosmos que tengan buena calidad de subatributos como aquí todos los atributos o subatributos de este cosmo les sirven a tanatos vida porcentual robo de vida ataque físico este cosmo de acá abajo también tiene buena calidad de subatributos robo de vida ataque físico nivel crítico es decir la refinación ya es una instancia mucho más avanzada que tienes que reservar únicamente para aquellos cosmos una vez más repito que vas a usar en este personaje durante muchísimo tiempo y donde la mayoría de subatributos le convienen a dicho personaje esto muchas cuentas lo dejan de lado porque la realidad es que es engorroso no 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 te voy a engañar la realidad es que si es engorroso tener que andar refinando bloqueando que si este me sirve que si no me sirve es engorroso la verdad es que si lo es pero la refinación de cosmos sí que puede llegar a marcar la diferencia en que tus personajes hagan una buena cantidad de daño o se queden ahí medio corto si no terminen de rematar o no terminen de ser tan contundentes como te gustaría en el galáctico y esto han sido las seis maneras de poder aumentar o mejorar los atributos de tus personajes específicamente hablando en la parte del daño hay dos métodos o dos mecánicas que me salte que no las quise meter como tal porque son muy difíciles de conseguir y depender por ejemplo en este caso la reconstrucción del mundo mucho de tu de tu legión de que tengas una buena legión y aquí la verdad es que lo único que obtienes para el pvp son velocidad o sea algunos niveles te dan dos puntos de velocidad pero bueno esto ya es para una instancia muchísimo más avanzada aunque si tienes suerte de meterte en una legión que ya tenga todo esto desbloqueado pues bueno ya tienes hay un beneficio y la segunda es la parte de la leyenda de caballero no lo metí realmente porque estos bonos son para los personajes en específicos y actualmente de estos bonos prácticamente o de estos caballeros ninguno se usa lo único que se usa actualmente es ofioco entonces por ejemplo ofioco si podría ser pero de ahí en fuera la realidad es que casi ninguno de estos se ocupa y aún así los más avanzados tú sabes que son muy difíciles de conseguir e incluso el de shura seguramente vas a tener muchos problemas para pasar el de shura así que eso ya es para una instancia muchísimo más avanzada y a eso quítale que ni siquiera son personajes meta como ya te dije a excepción y ofioco pues bueno espero que esta información te sea útil como sabes como te diste cuenta no descubría que el hilo negro no te viene a decir algo que nadie te había dicho anteriormente pero como ya mencioné al inicio del vídeo pues es información más dedicada a jugadores nuevos que tal vez desconozcan algunas de estas mecánicas y bueno espero que esto les ayuda en el desarrollo de sus cuentas espero que el vídeo te haya servido espero sobre todo que el vídeo te haya gustado si es así te agradeceré muchísimo que me digas un like hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este vídeo y sin nada más que decir gracias a todos por ver este vídeo y nos veremos en la siguiente chao chao chao